Siento morir, que noble soy, fallan mis fuerzas pa' resistir este dolor Llenos de amor, vi desbordar, grande atención y hoy un clamor me hace llorar Tengo, tengo el alma destrozada, porque he perdido a mi amada Cuando menos lo pensé Siento, que ya mi vida se acaba, mis alegrías desplomadas Vivo ausente del placer, y aún no conozco el valor Para pagar el orgullo, que yo sentí al lado tuyo Reinas en mi corazón Todas huellas son testigos, de lo afligido que vivo yo Pa' un mundo desconocido, se fue mi amada, sin mi partió Música Música Hay dos hermanos, que se quieren, el papi y el Kai Enrique Música Ya se acabó, mi dulce amor Música Quien me enseñara, a ser tan bueno, que decepción Música Música Linda, cual nieve recién caída Que bonita se veía, mi amada cuando partió Música Pero, sé que el tiempo va pasando Música Poco a poco irá llegando, a mi la resignación Y aún no conozco el valor Para pagar el orgullo, que yo sentí al lado tuyo Reinas en mi corazón, reinas en mi corazón Música Mudas huellas son testigos, de lo afligido que vivo yo Pa' un mundo desconocido, se fue mi amada, sin mi partió Música Música Gracias por ver el video.